Hola amigos, soy María Laura y bienvenidos a un nuevo Art Session. Aquí estoy con una de las invitadas y digo una porque falta otra. Ellas son bellas y ella es Luisa Cristina y falta Luisa Fernanda. Ellas tienen también su propia galería de arte, se llama Sepulveda Gallery en Barranquilla. Pero están aquí en Miami también abriendo ese espacio y dando a conocer el arte colombiano. Estoy muy feliz de tenerte aquí y nosotras muy, muy, muy especiales por tu invitación. Mis expectativas estaban altas cuando lo vi en Instagram, pero cuando llegué aquí y vi todas estas obras, yo dije ¿qué es este espectáculo en vivo? Es increíble, o sea, supera todas las expectativas. Yo quiero que vean este video muy especial porque vamos a hacer nuestro amor líquido, que es la obra que más nos caracteriza en una técnica que se llama pintura en acción. ¿Y qué vamos a utilizar? Pintura en acrílico, en su frasquito, un atomizador con agua, los lienzos y listo, mucho amor. Te retaré después a hacer pintura en acción en tu piel. ¡Halo! O sea, ya, es un hecho. Gracias. Vamos a regar muchísima pintura y ya después quedo con el compromiso entonces del make-up. Esta vez, ahora sí, vamos a la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es cierto, no es cierto. Bye. Y ya hemos terminado las obras. Gracias, Luisa Cristina, por esta invitación La pasé increíble ¿Cómo me viste? Súper, súper, súper fluida No lo uso súper fluida Pero lo mejor de todo Es que... Lo disfrutaste Lo disfruté Pero no sonaste convencida con ese súper, súper No, sí, sí, sí Aprendí mucho Y espero que también que ustedes hayan aprendido Gracias, gracias, gracias ¿Cómo la pasaste? Súper, súper... Súper fluida Bueno, ¿qué te digo? Yo que hubiera tenido la iniciativa de estar con nosotros De mostrar tu trabajo Y de demostrar que cada quien tiene el arte O sea, en sí Y cada quien, pues su obra es de cada persona O sea, no hay quien diga que está bien, que está mal No te esperas con amor Todo es válido en el arte Y lo que hagas es tuyo De nadie más Gracias por este momento tan especial Porque lo disfruté muchísimo Gracias por ponerle un poquito de color también A mi vida Y a la vida de todas las personas que están viendo este video Les voy a dejar aquí el arroba De Sepúlveda Art Gallery Para que los vayan a seguir Y vean todo el trabajo maravilloso que están haciendo Y seguramente la voy a ver más aquí en Miami Con su hermana Mejor dicho En exposiciones Con todos los shows posibles Porque la verdad es que son muy talentosos Gracias Espero que les haya gustado este video Coméntenlo Compártanlo Y que vive el arte Chau Bye Y esta es la cruda realidad Ya somos hermanas La cruda realidad Ya somos hermanas Ya estamos aquí en la ducha Y tomando la pintura De los pies Porque hemos hecho un desastre Al agua Al agua Al agua